Me enseñen los documentos y les dejamos pues el... ¿Y ustedes enseñan la orden? ¿A dónde está la orden? ¿Qué? ¿Fue el pinche orden? ¿Y una? Vayan a hablar con los directores que les dio la... No, no les dan nada. No les dan nada. No, no tienen por qué agreder. No, no los traten así. ¿Pero no tienen por qué empujar? No, no tienen. A ver papi. Vamos a casa. Señora, señora, no las cosas más difíciles. No, por favor, por favor. Es nuestra propiedad, va. Hagan las cosas más difíciles, señora. ¿Y te hagan la propiedad? ¿No los puede dejar pasar? No, no tienen que entrar para enseñarme los documentos. Por favor, señora. No, 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 ya te quiero decir por favor, señora. No la está empujando. Es una niñaga. ¿No la ve? Estas muchachitas sí que hay que arribar a la patrulla y llevarla. Llévenme, llévenme. Ándale, háblenle a la patrulla para que me lleve. Tráigase a la patrulla y hay que llevarla. ¡De volada! Sí, la que quiera traiga. Traiga. ¿Pero cómo es posible que la policía me haya protegido a los ciudadanos? Sí, por eso, señora. ¿Qué le están haciendo? ¿Qué les estamos haciendo? Oye, no me celulares. ¿Qué les estamos haciendo? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué les quita el celular? ¿Por qué les quita el celular? ¿El celular no controló él? No la estás empujando. Suéltame, escupida. Suéltame. Mire, suéltala, güey. ¿Qué? Suéltame. Que me suelten. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Suéltame. Suéltala. Suéltala. Retírate, 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 retírate. Suéltala. Retírate. Oiga, la van a matar. ¿Qué piensan? Cállate, cállate. Suéltala. Dile que la suelte y yo me callo. Dile que la suelte y yo me callo. ¿Saben qué es menor de edad? ¿Saben qué es menor de edad? ¿Saben qué es menor de edad? ¿Qué? Suéltala. Es una niña. Suéltala. ¿Cuánto le diste una? Ahí la traen, ahí la traen. Es una niña. Es una niña. Déjalo, que me lleven. ¿Dónde? Suéltala. No las te sacan. No las te... Me vale que me lleven. Me vale. Me vale. Te vamos a llevar. Me vale. No la agarres así. Ya la tienes esposada. La hace feliz, güey. Ya. Me vale que me lleves. Ponla atrás, pues. Ponla atrás. Ándale. ¿Sí? No, ya métete. Ya métete. ¿Por qué? Si es mía. Ya retira tu perra. ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 ¿Por qué? No. ¡Aquí va adentro una menor de edad, eh! Quiero que les informen, eh. Ahí va adentro, ahí va adentro. ¿A quién hablo? ¿A quién? Ok.